Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al señor presidente, al señor consejero, al señor consejero, a la ciudad en general, por prestarnos este espacio y por acompañarnos en un día tan importante como el de hoy, para visibilizar y seguir resanzando los valores del deporte con las personas que tenemos discapacidad. Como ustedes saben, pasado mañana, el día 28, tendrá lugar en París la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y lo que ha querido el comité, que yo he tenido el honor que deleguen esa responsabilidad en esta ciudad en mí, es agradecer a la ciudadanía en nombre de sus representantes, su apoyo y seguir, como les comentaba antes, visibilizando y fomentando que las personas con discapacidad hagamos deporte. Yo les voy a dar un par de pinceladas de lo que es la delegación española, muy breve, y si luego tienen alguna pregunta, yo estaré encantado de atenderles. La delegación española este año está formada por 139 deportistas y 11 guías, o sea, digamos que somos 150 deportistas, la segunda mayor representación en los Juegos Paralímpicos de España desde Barcelona 92, o sea, que el deporte para personas discapacidad goza de una salud maravillosa actualmente, cosa de la cual podemos estar muy orgullosos. Que es parte del trabajo que hace el Comité Paralímpico y las instituciones. Sin ellos, nada de esto podría continuar y por ello reitero mi agradecimiento una vez más. Como os comentaba, la delegación está formada por 150 personas. Tenemos el gran honor de que es el año donde más mujeres participan de las delegaciones de la historia de España. El 36% de estos deportistas son mujeres. Nuestra delegación está formada por un grupo muy diverso desde la persona más joven que tiene 16 años que participa en sus primeros Juegos Olímpicos a la más mayor que tiene 61 que participa en sus séptimos Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que en esto el deporte lleva muchos años, pero las generaciones futuras siguen apostando por el deporte también. Y nada, muchísimas gracias otra vez, señor presidente, consejera, consejero. Y paso a hacerles entrega del obsequio en nombre del Comité Paralímpico Español y de su presidente Miguel Carballeda. En nombre de todos los ceutíes, yo le quiero dar las gracias a la ONCE por la consideración que siempre tiene con Ceuta de traer a nuestra ciudad hechos relevantes, diría que trascendentales. Y este indudablemente lo es, porque traer a Ceuta un acto simbólico para poner en valor nuestra representación, la representación de España en las Paralimpiadas, me parece que tiene muchísima significación. Creo que las medallas ya están ganadas, porque creo que con esta puesta en escena, con esta intención de transmitir al conjunto de la sociedad lo que significan las Olimpiadas para personas con discapacidad, en última instancia es poner en el escaparate mediático y de la sociedad que en nuestra sociedad todas las capacidades son necesarias, que nadie puede considerarse superior a nadie en función de tener unas determinadas capacidades. Porque estas personas que van a competir ahora en estas Olimpiadas representando a España y los que van a representar en otros países nos están transmitiendo un mensaje rotundo de que no existen barreras, de que cuando se quiere, se puede. Que hay personas que, a base de empeño, de esfuerzo, de voluntad, de determinación, son capaces de superar cualquier tipo de dificultades. Eso tiene un extraordinario valor y el que la ONCE, a través de actos como este, lo ponga de manifiesto, creo que es un mensaje para toda la sociedad, como digo, con la trascendencia de eliminar barreras. Las barreras más importantes, que creo que no son las físicas, las barreras psicológicas. Por tanto, mi más sincera enhorabuena, muchas gracias, y Ceuta, que es una ciudad humanitaria, solidaria, que pone en valor las cosas que importan, se siente extraordinariamente reconfortada de recibir hoy a la representación de la ONCE en un acto tan importante. Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CECI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. ¡Gracias!